Y en este vídeo veremos cómo superar la prueba de agilidad en carretes conservados. Mira el vídeo completo para que te enteres del mejor método. Pero antes es importante, ahora más que nunca, recordarles a todos que pueden ir a la tienda de objetos y luego a la parte de abajo que dice Apoya a un creador. En este recuadro lo único que debes hacer es escribir mi código EIVAX, EIVA y una X al final y luego presionas el botón amarillo que dice Abrir o Buscar. Parece una tontería, pero créeme que esto ayudará muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo y continuamos. Y bueno, crack, debemos venir a este lugar exactamente, que hay carretes conservados. Es una ubicación con nombre, así que no tiene mucho misterio. Vienen a este lugar y les recomiendo que vengan con un arma o algo que los ayude a defenderse. Si no, bueno, tratan de conseguir un arma de cualquier lugar por aquí cerca. Ahora, nos acercamos a justamente esto, que es un típico reloj, este, para empezar la prueba de contrarreloj. Ahí tienen la ubicación exacta. Y primero, gente, tenemos que darle para comenzar la prueba de agilidad. Y ojo, atentos chicos. Vamos a tener un tiempo, entonces les recomiendo que apenas la activen, estén atentos para poder pasar por todos estos aros. Entonces aquí vamos pasando por todos los aros, ¿ok? Les recomiendo que no se pasen ninguno, porque no significa que si se pasan uno ya van a perder, pero obviamente se les va a ser más complicado, ya que, a ver, por aquí tenemos que ir ahora a la izquierda. Ya que si se pasan alguno van a tener que devolverse y eso por supuesto va a ser que pierdan bastante tiempo. Arriba a la izquierda se ve pequeñito, pero tenemos realmente un contador, que ahora mismo le quedan 36 segundos. No sé cuántos aros faltan. Ah, pero mira, ahí lo terminé. Y con 30 y pico segundos de sobra. O sea que realmente es mucho más fácil de lo que parece. Pensé que íbamos a tener un menor tiempo. Pero bueno, como pudieron ver, incluso me retrocedí un poquito y tal, y lo hice medio lento. Y aún así pude completarlo, lo que es que me mataron. Pero espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. Si fue así, recuerda suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en la próxima.